El periodismo venezolano 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 las compañeras estuvieron detenidas en la sede del Sevil de San Félix, a donde fueron llevadas luego del allanamiento al medio de comunicación. Tuve la posibilidad de conversar con David Natera Febres, quien estaba extremadamente molesto por una circunstancia personal que le impidió estar en la sede del periódico. Su hermano, un señor muy mayor de 88 años de edad, sufrió una caída y falleció. Estando entonces bajo el impacto de esa tragedia familiar y en las diligencias que tienen que ver con el tema funerario, no pudo apersonarse David Natera Febres a la sede del periódico mientras se producía esta agresión. Yo quiero, al mismo tiempo, que le expreso mis condolencias a David Natera Febres por esta tragedia familiar. Quiero también reiterar mi admiración y mi respeto por todos los periodistas de Guayana que se han mantenido verticales, firmes ante las diversas agresiones que se han producido en ese estado. No de ahorita, de hace muchísimo tiempo. Recuerden ustedes que durante una importante cantidad de tiempo, más de una década, la costra dirigente, la casta dirigente chavista, convirtió en un negocio impresionante el desmantelamiento de las empresas básicas de Guayana. Las empresas básicas de Guayana no eran cualquier cosa, no eran herrumbre, no eran desecho industrial. Las empresas básicas de Guayana eran nada más y nada menos que el sueño de una Venezuela industrial postpetrolera. Nada más y nada menos que eso. Estos señores, incapaces de producir nada, con una vocación de depredar lo que existe en vez de construir algo, se dedicaron durante muchísimo tiempo a destruir, a desmantelar, a vender por pedazos, a saquear ese sueño de una Venezuela industrial postpetrolera. Durante muchísimo tiempo hubo denuncias sobre la existencia del cartel de hierro, del cartel del aluminio, de unos sujetos que valiéndose de relaciones familiares y de relaciones políticas, extraían lo poco que se producía para venderlo para beneficio personal y grupal a través de la frontera. Eso fue denunciado y fue denunciado a través del correo del Caroní. Denuncias como esa le costaron al correo del Caroní persecuciones, procesos judiciales, hostigamientos y hasta atentados contra la sede. Bueno, repito, yo creo que uno de los puntos más altos de esa persecución y uno de los puntos más vergonzosos fue que en alguna ocasión, utilizando ese poder coactivo y ese poder económico, el régimen montó una especie de remitido público firmado por una gran cantidad de representantes de medios de comunicación denunciando el correo del Caroní. Sí, así como lo escuchan. Eran medios de comunicación que, repito, estaban en las redes de control económico que tenía el régimen en ese momento. Hoy la situación es incluso más grave. Ya desmantelaron las empresas básicas de Guayana, ya acabaron con ese sueño de una Venezuela industrial postpetrolera desde la riqueza del hierro, del acero, de la lúmina. Pero ahora pasaron a una nueva fase más salvaje aún del extractivismo primitivo. Ahora el tema es el arco minero del Orinoco. Ahora es el control del Estado por parte de las mafias que manejan el negocio del oro de sangre. Por eso fue que el régimen optó incluso por el fraude abierto, por el fraude duro y puro, tal y como se comprobó en las pasadas elecciones regionales cuando los resultados de las máquinas arrojaban la victoria del candidato Andrés Velásquez y la página del CNE daba una información completamente distinta. Hoy la situación es mucho peor, mucho peor que en los recientes 10, 12 años. Y en medio de esta situación, que es mucho peor, entonces para ellos es intolerable. Cuando digo para ellos me refiero no a un partido político, me refiero a los cárteles de la corrupción, me refiero a las mafias de la corrupción. Para ellos es intolerable la existencia de un periodismo claro, combativo, como el que se practica desde el Correo del Caroní. Nuestra palabra, entonces, de clara solidaridad, de claro respaldo a estos periodistas y a Davina Terafebres. Reiteramos nuestras condolencias por su tragedia familiar, por la muerte de su hermano, y nuestra solidaridad por el rol que está jugando como símbolo del periodismo independiente en nuestro país. No olvidemos que Davina Terafebres fue también presidente del bloque de prensa venezolano. Su hijo es propietario de un medio electrónico del portal 15 Minutos y fue recientemente designado por el presidente encargado Juan Guaidó en una responsabilidad de carácter internacional vinculado al tema de la preservación de los activos del país. Al parecer esta designación, al parecer no, evidentemente esta designación ha generado la exacerbación de la persecución contra la familia de Davina Tera hijo. En este caso, Davina Tera padre y todas sus actividades en el sur de Venezuela, legítimas actividades de defensa y ejercicio de la libertad de expresión. Nuestra palabra de respeto a todos y cada uno de los trabajadores del Correo del Caroní. Y me interesa mucho mostrar ante ustedes entonces cómo, por un lado, el régimen agrede, ataca al Partido Comunista de Venezuela y a Patria para Todos, y por otro lado, ataca al Correo del Caroní. No a un partido político, no a una organización electoral, no a un medio de comunicación. Es un régimen que está atacando a todo el país, atacando a un país. Ese país tiene derecho legítimo a defender con los instrumentos de la democracia, con los instrumentos que establece la constitución. Ese país es legítimo a defender. Vamos a la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!